Está en el corazón de Santiago. Es uno de los lugares a conocer. Y por eso mismo nos venimos acá, Santiago Centro. Esto es el Cerro Santa Lucía. Yo soy Mauro, esto es Mauro Destino, y bienvenidos a un nuevo capítulo desde la capital de Chile, desde Santiago. Con una altitud de 629 metros sobre el nivel del mar, una altura de 69 metros y una superficie de 65.300 metros cuadrados, el Cerro Santa Lucía es un testigo privilegiado del crecimiento de Santiago. Llamado Huelén por los nativos del Valle del Mapocho, fue nombrado Santa Lucía por los españoles el 13 de diciembre de 1540. Fue en este lugar donde el conquistador, Pedro de Valdivia, estableció su campamento antes de fundar Santiago de la Nueva Extremadura. Durante el periodo de la Reconquista, entre 1814 y 1817, Casimiro Marcó del Pont, último gobernador español en Chile, convirtió el Cerro en baluarte de la defensa realista al construir Los Fuertes. Marcó, actual Castillo, en la terraza Cabo Policán, y Santa Lucía, actual Castillo Hidalgo. Entre 1840 y 1862 funcionó, en este lugar, el primer observatorio astronómico en su cumbre. Pero el cerro cambió por completo cuando Benjamín Vicuña Maquena pasó por la Intendencia de Santiago entre 1872 y 1875. Él se embarcó en un proceso de embellecimiento de la ciudad, buscando un perfil un poco más europeo, realizando como una de sus obras más importantes este Paseo del Cerro Santa Lucía, que más allá de algunas remodelaciones con elementos modernos, mantiene el mismo estilo y la misma ornamentación que en su época de fundación. La tumba de Don Benjamín está ubicada en el mausoleo, y estuvo abierta al público hasta el terremoto de 2010, que ocasionó daños que la mantiene encerrada hasta el día de hoy. Recorrer el Cerro Santa Lucía es un verdadero gusto, ya que es una especie de oasis en el centro de la capital. Y contemplar un atardecer desde su observatorio es una de las experiencias que guardo en mi recuerdo de mi visita a Santiago de Chile. Recorrer el Cerro Santa Lucía es un verdadero gusto, ya que es una especie de oasis en el centro de la capital.